Tenemos un nuevo ticket de ensueño SR por la salida de las Maximum, así que hoy les voy a dar mis recomendaciones de en qué gastarlo. También les salió en nuestro nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Vámonos a ver cuándo se va a caducar este ticket porque no recuerdo haberlo visto y también hasta qué caja llega porque tampoco creo haberlo visto. Vamos a ir de lleno a ver todas las limitaciones de este nuevo ticket. Por cierto, también les recuerdo que en una semana, el día 11 de marzo, se están caducando los tickets del sexto aniversario. Yo como ya usé mi ticket de SR, por eso es que no aparece aquí, pero son un UR y un SR. Nada más un amable recordatorio. Este los dieron el año pasado, en el 2023, enero 2023. Si no les aparece es porque ya lo usaron. Y hasta acá está, está hasta el 30 de septiembre del 2024. Eso quiere decir que es muy posible que aquí esté saliendo el nuevo mundo, por cierto. Que será el nuevo mundo, quién sabe. Pero bueno, ahí más o menos está saliendo. Vale, vamos a ver qué es lo que incluye este nuevo ticket. Por cierto, de nuevo una disculpa por cómo se ve y cómo se escucha el audio. No estoy en casa, así que tengo que hacerlo a como pueda. Vale, primero que nada, como siempre le recomiendo poner cajas para que nada más les aparezcan las cajas. Y también ponerlo en fecha de publicación. Digo, fecha de publicación, ¿sí? No es esa. Esa está abajo, fecha de publicación. Y ahora sí, ya vemos las cartas que son las más nuevas. Y parece ser que es hasta la caja de los Tenjis. Si no me recuerdo, la última ticket también incluía este, World of Variant. Pero bueno, déjame ver porque la otra vez se buggeó este botón de cajas. Y no nos aparecía algo. Entonces vamos a checar nada más. Digo, la razón por la que hicieron poner un botón de cajas es para que no nos aparezcan estas cartas que son de evento. Y sí, parece ser que sí. Efectivamente la última caja es la de World of Variant. Entonces sí, básicamente son las mismas recomendaciones que antes. Recuerden siempre gastarlo en algo que sea de caja o estructura. Ya con este botón ya la arman. Ya les quitan todas las cosas que pueden cambiar con otros tickets. Y también ya saben la fecha. Entonces tienen tiempo todavía para poderlo agarrar. Y bueno, el último consejo general que siempre les doy es que lo usen para una carta staple. Una carta que se pueda ir en cualquier deck y no un deck en específico. Porque así la inversión es mucho mejor. Obviamente si ya tienes todas las staples o si no te interesa algo o si te interesa demasiado un arquetipo, pues ahí sí. Vete por esas cartas que más te interesan. Vale, entonces empecemos con las cartas de magia. Acá siempre son las staples más decentes. Primero que nada tenemos... Digo, una de las mejoresitas es el Dark Hole, obviamente. Pero aquí más que nada les recomendaría la última copia. Porque la caja es muy buena. O sea, la caja donde viene que es Future Circuit. También viene en el Anniversary. Vienen dos links muy buenos. Pero siempre recomiendo pasar una vuelta. Pero como ya también está el Anniversary, aquí puedes sacar las tres copias. Sin muchas gemitas. Aparte de una copia del Unicornio y tres copias del Fénix. Que son las tres cartas más importantes de Future Circuit también. Entonces, si te interesa algún arquetipo de la Anniversary, pues da la Anniversary. Más que nada llegas a tus gemas. Nada más recuerda que ya casi se va a acabar la Anniversary. Creo que se acaba mediados de este mes. Vale, pero sí. En todo caso, esa sería mi recomendación. En caso de que ya no esté el Anniversary, podrías irte por otra copia de esta cosa. En caso de que veas este video después o que te lo hayas guardado para un futuro. Vale, luego de eso tenemos... Ya no hay muchas que digamos. Sí, porque por ejemplo Lighting. Pues ya obviamente Dark Hole es la evolución de Lighting. Pero no, agarrar cosas específicas para los arquetipos. Eso sí, si les hace falta algo de Maekashi. De los Shiranubis, cosas así. Igual, esta yo sé que ahorita en estos momentos no es tan wow. Se llegó a usar una vez en un deck OTK. Pero hasta ahí. Pero probablemente cuando salgan las Sky Striker, ahí sí se llegue a usar. Ojito, recuerde. Cuando salga algo, pues también pueden reimprimir todas las cartas antiguas. Como casi no hay cartas de ellas, pues bueno, no creo que tengan tanto que reimprimir, ¿verdad? Pero sí, es una opción también que tienen. Y creo que las más antiguas son las mejorcillas. Si quieren, digo, si no son jugadores 100% free to play, tienen de opción las cartas de fusión. Estas son de estructuras. Pero, si no les importa gastar, mejor cómprense las estructuras y listo. Solamente es una recomendación 100% free to play. Y sí, definitivamente las mejores cartas estaban desde antes. Que son el Hola Tornado, esta cosa. El Calix Prohibido también es muy buena. El problema es que ya vienen todas en fichitas. Así que, pues mejor agarrarlo con fichas de cajas. Y listo, te ahorras un poco. Vale, vámonos a las cartas de trampa. Las siguientes staples. Para los decks de guerreros, tenemos el Die Imprescindible. Me disculpa que vean que muchas veces le pico una carta, pero es que como que no le pica bien este mouse. También tenemos un tipón que no muchos gustan. El Oleonid. No es tan poderoso como un tipón porque tienes que colocarlo, pero ya después se convierte en un monstruo si es que tienes un deck de trampas. Entonces es una buena opción. Por ejemplo, con las Alter Eries a veces se llega a usar. Tenemos cosas específicas para magos, por ejemplo. También para trenecillos. Bueno, se me hace que esta es la más importante. Entre otras cartas, también tenemos otra staples de antes, que es el Corte de Karma. Este todavía no está en fichas. Entonces podrían considerarla. Igual que la Super Unión Fuerza de Amigos. Los Ollamas a veces son buenos en ciertos decks, dependiendo del deck también. Y creo que ya por aquí ya empezamos las fichas, ¿no? Según yo creo que esto ya está en fichas. Este también ya está en fichas. Si no me acuerdo, pero bueno, ahí me corregirán. Vale, y ahora sí nos vamos a lo que son los monstruos. Vámonos, monstruos y extra deck. Aquí sí creo que ya viene más para cada quien. Pero sí, casi todos los del extra deck puede ser considerado staple. Castel, si no te interesa absolutamente nada de su caja. Si no te interesan los Denjis o los Toons. O el deck de Utopía que viene también por ahí. Puedes agarrarte a Castel y ya con eso te olvidas de abrir esa caja. Tenemos al Ogro. Al Syncro de nivel 8, que no me acuerdo dónde es que viene. Digo, por si te interesa. Si interesan los Bitroids, pues obviamente mejor abrarte la caja. Pero si no, ya te olvidas de esta caja. Nada más sacándote el monstruo más importante de él. Otras muy buenas cartas son estos dos Exits. Pero igual a una sola copia creo que es más que suficiente. Tanto Vivana como el Utopía. Pero igual, si son dos cartas podrían considerar abrir la caja. Lo malo es que es una caja grande. Entonces sí les va a costar un poquito más. Tenemos también la caja de los Syncros con un muy buen Syncro que tuvieron que incluso limitar. Pero también depende de si no te interesan otros Syncros como el Archidemonio. Luego nos pasamos más abajo todavía. Igual aquí volvemos a ver al Fénix. Pero como dije, creo que ahí es mejor abrir la caja. Te sacas un Fénix, te sacas un Unicornio. Y ya los tickets los usas para el Darkhold. Para más copias del Darkhold en caso de querer más. Tenemos también a la Marincense en caso de que quieras armarte un deck de agua. Buena carta. Tenemos al Cocodragón. Igual, de casi todas las cajas de Syncros vienen varios monstruos muy buenos Syncros. Entonces ahí siempre les recomiendo checarse las cajas. Como siempre, si están en Steam, en la parte de abajo viene el botón de cómo obtener. Están en celular, cuando abren una carta. En la parte de arriba de la carta viene cómo obtener. Y así aseguran ver qué onda. Y bueno, yo creo que la caja de Beatriz sigue siendo buena. O sea, trae varios Exits muy buenos. Pero la caja de este, del Borges, sí, yo creo que la podrían saltar. Y es que no les interesan los Dedés. Cualquier deck que haga 7 puede sacar el Borges. Pero sí, hay muchas cartillas muy buenas. La mayoría del Extra Deck, como dije. Como por ejemplo esta también es muy muy buena. Tener una copia por lo menos. Pero sí, la mayoría nada más son una copia. Así que depende mucho de qué es lo que quieran de cada caja. Creo que a partir de aquí ya son un poquito más antiguas. Por lo tanto, ya no es tan importante. O ya fueron reimpresas en otro lado. Pero bueno, familia. Díganme ustedes, ¿qué cartas van a agarrar con este nuevo ticket de ensueño? Para mí se va volviendo cada vez más complicado saber qué elegir. Porque prácticamente ya tengo todo. Cada vez van sobrando los tickets. Van regalando más y más. Pero bueno, los estaré leyendo. Muchísimas gracias por haber visto este video. También quería agradecer a todos los miembros del canal. Y suscriptores del Twitch por su gran apoyo. Les mando a todos un gran saludo. Y nos vemos en la próxima. Bye.